He entregado a la corte un memorial resumen de 74 puntos sobre las injusticias cometidas contra funcionarios que me acompañaron en el gobierno. Este memorial lo publicaré en horas del mediodía. Personas probas, sin dobleces en la lucha contra el terrorismo. Personas que no se robaron un peso, defendieron la seguridad nacional, están en la cárcel unos, otros en riesgo y algunos en el exilio por la penetración política en la justicia. Entre las muchas graves anomalías de estos juicios está la participación de conjueces como William Monroy y Julio Andrés San Pedro, que han condenado a los funcionarios. William Monroy, oficio de abogado contra mi familia, en representación de un periodista que nos difama y que aparece como perseguido por mi gobierno. Julio Andrés San Pedro es contratista del gobierno actual, del cual yo soy opositor. Gobierno con cuyo titular, el presidente, quien fuera ministro de defensa de mi administración, me ha acusado de paramilitar, de solicitar promoción de un general cuestionado y de haber extraditado a los cabecillas paramilitares para que guardaran silencio. No obstante que el país requerente aceptó nuestra exigencia de pleno acceso al Estado colombiano, acceso plenamente utilizado por la justicia y por mis detractores. El día del asesinato de 11 soldados, pocos minutos después de mi sentida intervención en el Senado, la Corte, en comunicado de prensa, anunciaba la condena de los exministros y del exsecretario general. El comunicado también me acusó de determinador del delito, no obstante que esta acusación no aparece en la sentencia. El memorial de 74 puntos es base de nuestras demandas internacionales. Sobre el hacker, nada tengo que agregar, repetí lo dicho. Oscar Iván Zuluaga no buscaba a un delincuente, sino a un asesor de comunicaciones, con supuesta buena reputación por haber trabajado con el presidente de la República y JJ Rendón. El ingrediente político del hacker, con amenazantes repercusiones judiciales, se utilizó para penetrar la campaña de Oscar Iván Zuluaga, para frenar su triunfo, sin importar que se mancillara la honra bien ganada de su familia y de su persona. Supe del hacker, cuando estalló el escándalo utilizado para ocultar la noticia del dinero del narcotráfico a asesores políticos del gobierno y de una posible llegada de parte de ese dinero para cubrir, en 2011, el déficit de la campaña presidencial de 2010. Mis opiniones y denuncias son públicas, mi comunicación es con la comunidad y no tengo, ni he buscado relación con las Fuerzas Armadas desde el 7 de agosto de 2010, salvo por la seguridad que me prestan. Uno de los indicios para condenar a Bernardo Moreno, es la aparición de las iniciales PM en un documento del DAS, iniciales que corresponden al funcionario Bernardo Murillo. María del Pilar Hurtado, ha expresado que en la reclusión ilegal del edificio de la Fiscalía, la presionan para que declare en mi contra. Ahora, le repiten que yo voy a asesinarla, pido a María del Pilar Hurtado, injustamente condenada a la cárcel, torturada con ofertas y la vil leyenda de que yo voy a asesinarla, víctima de presiones que lograron revocar su derecho al asilo y la protección de Interpol, pido a María del Pilar Hurtado que negocie con la corte. Pero que den libertad a ella y a Bernardo Moreno, que negocie sin involucrar a los compañeros del gobierno ni a terceros inocentes. Que negocie su libertad y la de Bernardo Moreno, diciendo todo lo que sobre mí deba decir. Y que si cometí delito alguno se hallo julgado, pero que a ellos les terminen esta masacre infame.